Reggaeton Fortnite, pam 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 Victoria Royale, pam 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 Tilted Flow Y lo Megacat, Whatsapp Yo estoy que rusheo, a tu morra boxeo Pa'l Fortnite yo tengo un don nato Baby vamos a hacer un trato Caemos en tilt este carreo un rato Tilted flow, el pro player sí Hoy toca carry con este machín Pito pa' todos, ya no empolvorín Pura escaradorada, cachín, chin, chin Y mamá, yo te estoy cabrón, las caras se rompon, pom El estilo bananón de México es el patrón Para rusher tengo un don y perdón Manda a tu novio al lobby, por favor, que ya anda de lloro Aquí traigardeamos gacho, hasta cuando ando borracho Pide lo que quieras, te consigo hasta un boloncho Sin miedo, yo soy macho, todas las balas las retacho Y menos cuando se arma el esquadro, lol, muchachos Skin galaxia full, pito la dorada, escara azul ¿Quieres que te llene el escudo con Jakul? ¿Quieres que los mate mientras les reviento el cul? 20 kills en solo dúo, eso me parece cool Reggaeton, Fortnite, pam, 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 pam Victory Royale, pam, 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 pam Yo no tengo problema, si tú me carreas Mi ex novia era Yelty, yo conozco ese sistema Yo pongo las curas, tú pones el daño Y mientras tú rusheas, te dedico un poema Que bonita skin tú tienes Quiero chuparte el chop-jock Con todo respeto, espero no te moleste ¿Estás cerca, tomate? Dame tu sorbete Pandaria full de escudo cuando el enemigo llegue Tú carreame como puedas, eso no me molesta La hermosa hasta en pisos, yo ya ando super puesta Puedo ser tu dúo, también tu princesa Y si te soy honesta, quiero agarrarte la ballesta Si me revives presta, tú armas sorpresa Y introduce la tarjeta en la bobea secreta A mí me gustan carries, eso me interesa ¡Ay, pero no puede ser! Es Tilted Flow Y la chica de las noventas No May I Cut El Fortnite del perreo Amor El Gracias.